Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. Aquí y ahora comienza Tigrenses, un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del Club Atlético Tigre, con la conducción de Daniel Albornoz, Hernán Arias, Federico Reyes y la participación especial de Sergio Daniel Pavón, que te acercan información, proponen debate y quieren tu opinión sobre la vida del matador. 60 Minutos a Pudo Tigre Amigos de Tigre, tengan todos ustedes muy buenas noches. 20 horas en todo el territorio nacional y comenzamos Tigrense por el aire de FM Open. En esta semana que pasó de todo, después del 4 a 4, ese partido espectacular para muchos, para otros encuentros con muchos errores defensivos y demás, que a Tigre no les sirvió de mucho, que después uno pensaba que Tigre sigue transitando, siguen los rivales dándole oportunidades, porque más allá de que Tigre no gane, también los rivales no ganan, no suman. Y Tigre tiene vidas todavía, más allá de que son hipotéticas, que es muy difíciles que uno se prende y se une a la esperanza o a la pasión que uno lleva en el corazón tigrense, con las ansias de que se quede en la primera división. Y a partir de todo ello, el lunes la cosa cambió. Echeverría plantó bandera, dijo, hasta acá llegué, con su cuerpo técnico, dice, presentamos la renuncia en forma indeclinable, no quiero ser más el técnico de Tigre, algo que a muchos llamó la atención, es esto de abandonar el barco en la mitad del río. Bueno, cuando Echeverría hablaba del compromiso, uno está contento, suena a verso todo esto, porque dice, uno está contento, decía, de los jugadores que han llegado a Tigre, porque saben del momento que están viviendo y lo que van a afrontar. Y él no lo sabía. ¿No? Realmente a mí me llamó la atención y es algo que uno le tenía un profundo cariño y respeto, por lo que ha dado como jugador. Pero la verdad que como técnico dejó mucho que desear. En todo esto, asumió el Chimiblengeo en forma interina, un encuentro y todos esperaban, ¿no? Hablaban de candidatos y demás. Nosotros, con la humildad que siempre nos caracteriza en tigrenses, dijimos, todos hablaban de distintos candidatos, ¿no? Que era de Felipe, que era Esmerado, que era Pipo Gorocito. El cafecito Caruso. Caruso, Caruso se ofreció, eso es verdad. Caruso se ofreció, le dijo al presidente Ezequiel Melaraña, mirá, en este momento que está viviendo Tigre, yo quiero colaborar, quiero dar una mano. Bueno, vieron desde la comisión directiva que no era el momento. A todo esto, Pipo Gorocito, que es de la zona, nosotros tenemos la posibilidad, y hemos hablado muchas veces con el amigo Hernán Arias, porque estacionamos ahí cerquita de la casa de Gorocito cuando vamos a la cancha. Cuatro o cinco cuadras. Sí, ahí nomás, del estadio. Y hablamos con Pipo, y bueno, siempre comentando, hablando de Tigre, ¿no? Y por todo lo que ha pasado y demás, y tantas cosas que se han dicho acerca de Pipo Gorocito, la final de la sudamericana que Tigre lamentablemente no salió en el segundo tiempo, cuestiones que por ahí ha declarado en su momento, uno veía muy difícil el retorno, porque a mí era muy resistido por los hinchas de Tigre, ¿no? Más allá de que uno, hoy en día, se tiene que poner la camiseta de Tigre, olvidarse de todo eso, y que eso tiene que quedar en el pasado, ¿no? Y me parece que si Gorocito realiza el milagro de salvar a Tigre, todo el mundo se va a olvidar de eso. Es muy difícil, ¿no? Porque son muchos los puntos que se tienen que sacar. Bueno, en todo esto, asumió Gorocito, volvió al primer equipo, por la decisión de alguien muy importante de Tigre, que no está en la comisión directiva, y dijo, tiene que ser este, y este fue. Y bueno, volvió Pipo Gorocito, que ya comenzó a trabajar, que está delineando lo que va a ser el equipo para el próximo domingo con Rosario Central. Es difícil la premisa, ¿no? Es para muchos casi imposible. Pero, bueno, uno se prende la esperanza de las matemáticas. Bueno, han pasado tantas cosas, tantas cosas tenemos para analizar, que vamos a ir presentando. Hoy está el equipo completo en la mesa, ya lo han escuchado el amigo Hernán Arias. Vamos a presentar a Hernán, que está, en este caso, frente a mí. ¿Cómo anda, Hernán? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para todos. Tantos temas para hablar y para tratar de ser concreto y conciso, ¿no? Un partido de cuatro tantos contra cuatro, que marcan lo que es el presente de Tigre y de Banfield, ¿no? Sobre todo el defensivo. Dos defensas horrorosas. Tigre buscó hacer modificaciones, quedó Prediger afuera. Uno decía que le llamaba la atención la ausencia de Prediger, ¿no? Porque la estuviera descosiendo, ¿no? Uno muchas veces dijo de que el jugador por ahí no presentaba la misma vemencia en una jugada en la mitad de la cancha que contra las líneas, sobre todo si era hacia el lado de la popular. Lo cierto es que jugó el Tucu Rodríguez, lo hizo de muy mala manera, también con algún tema físico, por el cual va a estar afuera durante aproximadamente 20 días. Después volvió a entrar Prediger, demostró también en una jugada al final la que le costó la expulsión de Canuto, el nivel que viene teniendo el marcador central de Tigre. Y uno acá tiene que empezar a hacer uno de los análisis, ¿no? Porque vos decías el partido espectacular, que decía mucha gente, coincido con vos, porque a uno le llegaban mensajes y mensajes de gente que no es de Tigre mientras era el partido, qué partidazo. Tuvo 8 goles en 50 minutos. Eso quiere decir que defensivamente se hicieron muy mal las cosas. Uno, si se pone a pensar, Tigre, hoy decías que es muy difícil. Tigre en este momento quedan 7 fechas. Si vos mirás hoy la tabla, te marca que Tigre está a 10 puntos del último equipo que se salva. Pero esos 10 puntos pueden ser 8 también. Sí. Porque yo casi no tengo dudas que Argentino Junior se va a ir al descenso. Porque está haciendo lo imposible para irse al descenso. Y de vida distinto. Pero cuál es mi duda más grande, que Tigre para poderse zafar y que ganan 7 partidos tiene que ilvanar una racha de 3 o 4 triunfos. Tiene que ganar, de los 7 que quedan, tiene que ganar 5 por lo menos. Puede ser o no, Dani. Puede ser o no. Puede ser menos o como puede ser todo. Porque Tigre es la rema de atrás. Y los demás equipos parece que quieren que Tigre se salve del descenso. Pero el que no ilvan a triunfos es Tigre. Sí. El que no ilvan a triunfos es Tigre. Y obviamente cada vez te quedan menos partidos, entonces el margen es ya casi imposible. Pero hasta si siguen perdiendo todo, vos hasta por ahí con menos te podés salvar. Pero hasta que Tigre no enganche 3 triunfos seguidos, vos no podés pensar en cuántos puntos podés necesitar o no. Porque puede llegar a entrar Argentinos y los 10 que hoy son pueden ser menos, pueden ser 8. Pero el tema es que Tigre no gana. Tigre tiene en su equipo al jugador que más asistencias dio. Un tipo que está mostrando que es un jugadorazo adentro de la cancha y afuera, como es Walter Montilla. Tiene un jugador muy resistido, pero con todos los defectos que tiene Tigre en el ataque, es el cuarto goleador del campeonato, que es Fede González. Pero hace por lo menos 5 arqueros, que Tigre no tiene un arquero 5 puntos. Sí, coincidimos. Porque casi todos pedíamos que siga Crivelli, que con el nivel de los arqueros que hay no sabemos cómo siguió Crivelli. Pero también tenemos que acordarnos cómo salió Crivelli del equipo, ¿no? Y cómo debutó y cómo estuvo. Tal vez Crivelli en el último tiempo la gente se pedía más que se quedara por lo que hizo por el grupo y por lo que hizo estando lesionado. Que con lo que hizo abajo de los tres palos o en el área chica de Tigre. Sí, con el nivel presentado. Con el nivel presentado. Crivelli, Ciarini, Batalla, Marinelli, Gurusiaga. 5 arqueros que no llegaron al 5 puntos. Y son los grandes culpables de que Tigre hoy estuviera así. O uno de los grandes culpables, ¿no? Porque hay jugadores, hay parte de la dirigencia. Hay una gran parte del técnico. Sí. El técnico en varios partidos. Y uno si quiere los tomamos ahora, ¿eh? No vamos a ir mucho más atrás en los tres partidos de ahora. Partido contra San Martín de Tucumán. Veíamos todos que Tigre tenía un problema en la mitad de la cancha. Que no podía equilibrar la mitad de la cancha. Tardó una eternidad en hacer el cambio y buscó otra cosa. El partido contra Gimnasia el primer tiempo Tigre casi no atacó. Tenía que salir a quemar naves. Precisaba puntos. No atacó. Con Banfield empezó a atacar cuando perdía 2 a 0. Sí. Entonces, así, la cuestión se hace muy difícil y por eso yo sigo sosteniendo lo mismo. El problema de Tigre, más allá de los puntos, que puede ser uno u otro. El problema de Tigre es Tigre. El problema de Tigre es Tigre. Si Tigre no le van a tres triunfos seguidos, no podemos pensar nada. Ganó cuatro en el campeonato. Sí, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo anda Sergio Daniel Pagón? ¿Qué tal Dani, Hernán, Fede? Abrazo, mató a todo el pueblo tigrense. ¿Cuántos tiene que ganar? Cinco. Todo depende. Por lo menos uno especula, ¿no? Y yo le digo así nomás, pensando, cuatro partidos donde Tigre es inmensamente inferior a su rival, que son Talleres en Córdoba, Racing, River, Vélez. ¿Cómo haces para ganarle a esos equipos? Con este presente futbolístico que ustedes estaban remarcando, sin arqueros, con los centrales, que inclusive este uruguayo que habíamos puesto Esperanza comete un penal Alcoba. Tan estúpido, tan estúpido que justamente le corta el clima de darlo vuelta. Entonces, ¿cómo hacer? Hablaban de Echeverría. Yo nunca le exigí nada de Echeverría porque no tenía duda que no estaba capacitado para ser el técnico de Tigre. Por eso jamás entendí cómo luego de algunos fracasos con técnicos novatos, iban a uno súper novato, joven, como Ledesma, pero ¿cuál era el argumento que habían hablado los dirigentes o la gente? El sentido de pertenencia y demás. Y está demostrado con Montillo. El sentido de pertenencia no tiene absolutamente nada que ver. Es el carácter de la persona, de los jugadores y de la actitud que le ponen para ellos. No es que si estuvo toda la vida en Tigre. ¿Cuánto estuvo? O si habla lindo o no. O si habla lindo o lo emotivo que apela la dirigencia en cuanto al community manager de las redes sociales donde viva Tigre, vamos Tigre de primera sombra. Todas esas cosas que realmente influyen mínimo, nada. El estado de ánimo quizás. Y sigo convencido realmente que ustedes deben tener un optimismo bárbaro. Hernán me preguntaba cuando yo estaba subiendo la escalera que casi no llego. ¿Qué me pasa? Tigre me pasa, Hernán. Tigre me pasa. Tigre, el presente. Y sobre todo eso. Que no le veo salida. Porque para ganar tres partidas hay que jugar medianamente bien. Poquito bien nada más. Defensivamente sobre todo. Y defensivamente. Porque Tigre lo que hace la mitad de cancha para arriba. Es bueno. Sí. Es para Copa Sudamericana por lo menos. Cuando uno habla de Copa Sudamericana no es. Porque por ahí alguien escucha este presente y se te está por ir al descenso y habla de Copa Sudamericana. Hablamos de Copa Sudamericana porque vos sabías que si te metías entre los nueve primeros. Que es lo que decíamos en la zona de Copa Sudamericana. Zafabas del descenso. Cuando muchos decían Tigre tiene que salir campeón. Tigre no tenía que salir campeón. Y no sé también por qué mucha gente había instalado eso desde el principio de año. Por la época de Arroa Barrera. Pero era muy distinto. Si vos mirabas los puntajes. Era muy distinto. Eran menos equipos también. Pero en definitiva. Dos puntos sobre nueve. ¿Cuántos goles lo hicieron? Nueve. Por medio tres. Por partido. Nueve. Sí. Ay, ay, ay. Yo sigo insistiendo que no sé dónde saca fuerza su estado límico. O esa sensación de que todavía podemos. Yo lo veo. Estoy entregado. Estoy entregado. Quizás quiero ser positivo. Bueno, cambio de entrenador. Por un entrenador que quizás se ha resistido por parte de la gente. Pero es un entrenador de trayectoria. Que ha dirigido equipos grandes. Que ha manejado jugadores con más nombre de lo que tenemos nosotros ahora. Que muchas veces cuando las cosas andan mal. Porque el vestuario anda mal. Porque no hay líderes positivos y demás. Quizás Gorocito ya ha lidiado con estas cosas. Y porque, bueno. Se cambia una nueva página de estas tantas que hemos cambiado en estos últimos años. Y lo positivo en todo esto, para mí, ¿no? Por lo menos. Es que Gorocito ha acordado un contrato por 18 meses. Que lo vincularía. Más allá de lo que pueda suceder. Que uno quiere. Está relativo eso, Dani. Y desea que se quede en primera división. Que arme el equipo desde el Nacional Beno. Dani, yo creo que cualquier técnico serio. Y que ha tenido trabajo y rodaje. En este momento que agarra el equipo. La situación que está quedando 7 partidos. Tiene que hacer eso. No te puedo decir. Vengo por 4 partidos. Por 5. Por 6. O por 7. Pero más allá de eso. El Lobo Leesma también tenía un contrato más largo. El Flaco Echeverría también tenía un contrato más largo. Es que no hay contratos cortos. No sé cuánto es el mínimo, pero... Alguien dijo que Colasso vino contrato de 6 meses. Es mentira. No puede haber. No existe. O sea, puede tener un arreglo de palabra. Que si Tigre desciende, se va. Pero es un arreglo de palabra. El contrato mínimo para presentar en AFA es de un año. Ya sea técnico o jugador. Pero bueno, así estamos. Y si el Pipo arregló es porque habrá sacado las cuentas. No es tonto. Que lo más probable es que la semestre que viene estemos jugando en Barracas Central. Puede ser. Yo sueño todavía, aunque sé que es dificilísimo. Por lo que te digo. Para mí es muy difícil que Tigre, por lo que hace defensivamente... Sí, no. Imaginaste este partido. Porque Echeverría no daba los nombres porque no quería vivir rivales, ¿no? Pero le volvieron a hacer goles pateándole entre medio de los centrales con tiros de lejos y con los errores del arquero. O sea, acá va, en fin. Ponele que enfrente estaban estos cuatro equipos que te nombré recién. ¿Vos te crees que Tigre le daba vuelta? Yo creo que no. Pero todavía me quiero aferrar un poco a las matemáticas. Aunque, obviamente, cada vez hay menos. Y sé que vamos a Rosario con un técnico nuevo. Con un central que anda más o menos como nosotros. Tiene unos dos puntos más. Que juega hoy. Y después viene Patronato. Sí. Entonces, ahí está mi ilusión. El químico anímico. Si vos, la inyección anímica de Gorocito. Puedes ir ganando en Rosario, reventar la cancha contra Patronato y le ganás a Patronato, le llenás de preguntas a tus rivales. ¿Qué es lo que Tigre tenía que haber hecho? Le envió un anímico con San Martín de Tucumán, con Gimnasia La Plata y con Banfield. Pero no se animaron ahí a atacar. Si Tigre hubiese sacado esos nueve puntos hipotéticos, ¿no? Era muy raro los nueve, Dani, pero porque casi no se da. Ahora tenés la suda al cuello. Daría dos o tres puntos. Pero siete. O con cinco, perdón. Perdón en la introducción. Sí, vamos a ver. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal? Buenas noches. Me salía de la vaina, ¿no? Para poder... Porque lo que comentaba Hernán recién, ¿no? La distancia ante el último que desciende, que es Patronato, son nueve puntos. Son tres partidos. Por cómo viene Patronato y las proyecciones que hago. Uno siempre habla de proyecciones y después todo se ve en la cancha, ¿no? Pero son tres partidos nada más. Si Patronato pierde la próxima fecha, este fin de semana. Y Tigre le gana la descuenta seis. Y San Martín de San Juan tampoco da garantías. Y Argentino sigue perdiendo. Es decir, es ahora o nunca, digamos. Pero el tema es que te quedan cada vez menos partidos. Lo sé. Y ahora arrancaste más. Lo sé. El tema es que esto... Por lo menos este fin de semana vamos a ver si realmente queda algún tipo de oxígeno como para poder decir, bueno, se puede llegar por lo menos hasta la última fecha. Y pelear por tratar de buscar lo que a esta hora o a esta altura es un milagro, ¿no? Pero yo no pierdo la esperanza, pero para nada. Todo lo contrario a lo que dice Sergio, ¿no? Porque más de uno gritó el gol de Pucho Castro el fin de semana. El gol de Defensa y Justicia frente a Argentinos. Más de uno gritó el gol sobre el final del partido de Javier Elitier en Aldocebi San Martín de San Juan. Así que con la llegada de Pipo Gorocito, que me parece que es un entrenador con espaldas y que puede absorber las presiones del caso, me parece que creo que este fin de semana se puede hablar de por lo menos algo distinto a lo que venimos sosteniendo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Tigre depende de... O mejor dicho, Tigre es su propio enemigo. Y todo esto lo puede llegar a cambiar porque un técnico nuevo genera otras sensaciones, otro estado anímico, quizás no mucho mejor, quizás sigan las falencias. Es muy difícil cambiar de un momento a otro, pero hoy Central juega frente a River. Si no le va bien, a Rosario Central tampoco es que le va muy bien, que digamos. El fin de semana pasado vino de empatar el Clásico Rosarino, metió un gol en los últimos cuatro partidos, hace cuatro que no gana, es cierto, hace cuatro que no pierden a Rollito y hay que ganar allá. Pero Tigre ya ganó alguna vez allá, y no una vez, ganó un par de veces más y yendo mal. Así que ¿por qué no pensar en que hay algún tipo de chances para revertirlo? A usted le gusta la estadística, ¿no? Hablando de las estadísticas. ¿Tres partidos me dijo que había que ganar seguido? ¿Cuándo fue la última vez que Tigre ganó tres partidos seguidos? Seguramente habría que remontarnos a hacer una pregunta a estos chicos de estadísticas, que en Twitter realmente la manejan muy bien. Tigre Datos. ¿Cuándo fue la última vez que Tigre ganó tres partidos seguidos? Está la oportunidad como dice Hernán, porque de verdad, central y patronato, obviamente jugó con River, un River que estaba en otra cosa, luego ganó, perdió, así que podría ser, aparte buscamos de local, dejemos de poder aquí ganar de local, de verdad. Pero bueno, si no llegamos a descontar cinco puntos de cara a los últimos cuatro encuentros, yo creo que opino como periodista, ¿vos querés que opine como hincha? Y claro que estoy ilusionado, claro que grité el gol de Castro, o cuando mi viejo gritó el gol, digo, salí enseguida, el de Gritier, salí el gol de... ¿Lo sigue, no? Sí, sí, sí. Ahí está. Pero yo ya trato de atraerme todo eso. Es verdad. Uno vive amargado, Hernán, uno vive amargado. Lo que pasa con los números, y si tenemos que volcarnos a hacer un análisis periodístico, como decís, Sergio Tigre es el equipo más goleado por lejos, es el único equipo que tiene más de 30 goles en contra. Y ganó cuatro partidos solos, siete empates y siete derrotas. Está bien, el fin de semana juega frente a central, este central que es uno de los tres equipos que menos goles convirtió en lo que va de esta Superliga Argentina. No sé, yo sigo pensando que por ahí hay una... hay alguna ventanita donde Tigre se puede filtrar. Un punto más que Tigre tiene centrales. Por eso. Tiene un partido menos que iba a estar jugando hoy con River. Pero Tigre es solamente un punto. Tenemos al técnico de Tigre. Bueno, adelante, adelante. Vamos a presentarlo a Pipo Grossino. Primero darle la bienvenida, porque es su regreso al Matador, y como programa partidario queremos darle la bienvenida a Tigre. Y bueno, lo que esperamos todos, que se produzca este milagro y que Tigre pueda mantenerse en la primera división. ¿Cómo te va, Pipo? Daniel Albornoz te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, Pipo, difícil, ¿no? La situación, te tocó volver con muchas cosas, con la esperanza de estos siete partidos que quedan, sacar la mayor cantidad de puntos y que te alcance para quedar en primera división. Sí, uno sabe, porque uno es completamente lógico, que es muy difícil, que es difícil, pero que la posibilidad existe. Y el tema es que tenemos un muy buen equipo. Tenemos un equipo que, solucionando algunas cosas, lo que sí, la realidad es que le hacen muchos goles al equipo. Sí. Le han hecho mucho y le hacen constantemente muchos goles. Y después un equipo que genera, pero le hacen mucho. Entonces uno cree que hay un desequilibrio y hay que tratar de encontrar el equilibrio lo antes posible para sumar la mayor cantidad de puntos posibles que nos permitan luchar para ver si nos podemos salvar. Uno tiene la máxima ilusión, por eso vinimos. Y cuando me habían ofertado ya la vez anterior, yo no había dudado porque creo que uno tiene que estar en los momentos graves y dice que quiere a alguien y bueno, nosotros creímos que aún siendo de acá con todo lo que uno se juega, era en este momento estar para dar una mano y ver si podemos darle una mano al barrio para volver a estar en los primeros planos y mantener la categoría, aunque sabemos que es difícil. Hola Pipo, ¿qué tal? Buenas noches. Serrán Arias te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Néstor, vos lo que decís, yo coincido plenamente y es más, nosotros en el arranque del programa veníamos hablando de eso, que Tigres es el equipo que más goles recibió en esta Superliga y que tiene al máximo asistidor del torneo y al cuarto goleador. Y así todos se encuentran en esta situación. Vos hablás, los nombres ya se fueron probando prácticamente todo, pero para buscar ese equilibrio, ¿qué buscás? ¿Las cambios posicionales? ¿Probar con algún otro nombre? ¿Dónde pensás que se puede trabajar para tener ese equilibrio entre la parte baja de la mitad de la cancha y la defensa, que es donde uno, obviamente también con el arco, vio que Tigres tuvo muchos problemas en este último tiempo? Yo creo que es un problema de coordinación defensiva, que es virtud de todo, desde el arquero hasta el 9 para hacer goles y es lo mismo para la defensa, salvo que sean hechos puntuales, donde las fallas sean individuales, hay que sacar al que hace la falla individual. Es simple, nosotros le manifestamos a los chicos que antes que le vaya bien a ellos y a todo el mundo queremos que nos vaya bien a nosotros y para que nos vaya bien tenemos que poner a los que mejor juegan. A mí no me interesa, tienen 15 años, 20, 18, 40. Ellos saben por la vez anterior que estuve y he tenido a muchos, fíjate que lo hice debutar al Marciano Ortillo en San Lorenzo, con Montillo lo mismo que fue la figura Walter con nosotros en San Lorenzo. Así que después ellos saben que el que juega bien juega y el que juega mal sale simple, que sea una competencia sana entre ellos, pero yo creo que es una cuestión de automatización de movimientos. El fútbol se juega con dos arcos, no con un arco solo. Y hay que tratar de encontrar el equilibrio entre los dos para que podamos hacer goles y que no nos hagan. ¿Pipo, se puede soñar? Yo sí, si no hubiese venido, directamente. Sí. Tengo la máxima ilusión. Para mí, siendo de acá, lo más fácil era decir que no. Sí. Entendés, porque ahora vos me decís, Pipo, en caso que desgraciadamente le vaya mal, tenés la culpa de esto. Yo me parece que jugaron 80 partidos. Un equipo no desciende por los últimos partidos, sino que desciende a través del tiempo, porque son tres años de promedio. Sí, más allá de los resultados, de lo que pueda llegar a pasar en el futuro, uno, por supuesto, quiere que Tigres se mantenga en la primera división. Si le toca descender, Pipo, ¿tenés hablado o tenés pensado seguir? No, sí, no, cuando hablamos, que me llamaron ya la primera vez, yo le dije, me jugaba la vida que nos salvábamos. Y ahora en la segunda, con menos posibilidades, que yo tenía mucha fe, pero siempre y cuando hagamos un contrato de un año y medio para volver a, en caso de que pase lo que nadie quiere, seguir en el club para volver a la primera división otra vez. Esa fue la idea. A nosotros nos pasó algo parecido, con Argentinos Juniors, llegamos faltando siete fechas, estaba a cinco puntos del quinto, Argentinos, que subían cinco personas, y estaba a cinco puntos del quinto, y jugaba contra el primero, y tuvimos la suerte de ganar, y ganamos cinco partidos, empatamos uno, y perdimos uno. Sacamos de 21 puntos, sacamos 16 puntos. Nosotros creemos que, si llegamos a tener la dicha y la virtud del plantel de hacer esa cantidad de puntos, nos tendríamos que salvar. Pipo, pasaban los partidos, ¿no? Y vos bien lo decías, que estuviste cerca, o tuviste reuniones, antes que agarre el flaco Echeverría, para ganar Tigre. Tuve una reunión sola, con la muchacha. ¿Y qué pasaba por tu cabeza, cuando iban pasando los partidos, y Tigre perdía puntos? Y, por lo que te escucho, creo que siempre tuviste la idea de agarrarlo en este momento. Sí, no es lo ideal. Uno no es lo ideal. Lo ideal fue como la vez anterior, que no tenía la premio, y tuvimos la suerte de llegar a la final. Sí. Y el día con Olimpia, podíamos haber terminado 3 a 0, y él, de hecho, el gol y se nos lesionó el bota, y nos hicieron el 2 a 1 Olimpia. Si no, ahí, hubiésemos llegado también a semifinales de Copa Libertadores. El paso nuestro por el club ha sido, hicimos a debutar un montón de ticos, el paso del club había sido muy fructífero. Y, bueno, pensamos lo mismo nosotros en esta ocasión, de que nos va a ir bien, de que es difícil, de que estamos completamente, casi todo el mundo de acuerdo en que es difícil, pero, bueno, matemáticamente es posible, y futbolísticamente es posible. Lo que pasa es que nos hacen muchos goles, tenemos que mantener el gol de largo en cero, porque el equipo goles hace. ¿Qué tal, Pipo? Sergio Pagón, te saludo y te pregunto lo siguiente. Bueno, Tigre necesita sacar muchísimos puntos, ¿no? Y para eso uno imagina que tiene que ir a buscar todos los partidos, pero a la vez, tiene que arreglar muchísimos problemas defensivos. ¿Cómo vas a encarar los partidos, estos últimos partidos que le faltan a Tigre? Pensando más arriba, en el equilibrio, ¿cómo va a ser todo esto? No, a nosotros siempre nos gusta formar un equipo de ataque. Y tener un equipo de ataque, vos tenés que defender bien, porque si no, no es un equipo de ataque, es un desequilibrio. ¿Entendés? El fútbol se juega con dos arcos. Vos no podés mirar uno solo. Vos tenés que, el Barcelona, que es el mejor equipo del mundo, el más ofensivo del mundo, defiende, rey, te contra bien, en el sentido de que, marcan, en ofensiva. no importa meterte todo atrás para ganar un partido, no es necesario defendiéndote bien, metiéndose todo atrás. Ahora me decís, faltan dos minutos, vamos ganando, y bueno, sacaremos al nuevo, y pondremos a un arquero más, ¿entendés? Pero, la idea primordial es tener un equilibrio entre defensa y ataque. Pipo, bueno, sabemos que Vera está viviendo una situación particular, ¿lo vas a tener en cuenta para estos últimos partidos? Nosotros no podemos desechar a nadie. Yo lo hablé con él, que él me había dicho a mí que, que estaba separado del plantel, le pregunté si era por un acto de indisciplina, me dijeron que no, que era por un tema de Mariano con él, y dije yo, si no tenía problema el club en donde incorporamos, me dijeron que no, y ahí está para sumar. Hoy mismo no podemos dejar a nadie afuera, tenemos que estar todos juntos, y tirando todos para el mismo lado, todos para el mismo lado. No podemos dividir en nada, no estamos en condiciones de, de regalar absolutamente nada, y como te dije ayer en una nota, yo vengo por mi barrio, ¿entendés? Defiendo a mi barrio, cuando te digo a mi barrio, yo iba a jugar a las pelotas a las tunas, al agarrote, al alvear, no me crié porque mi tía vive en la alvear, a todos lados, en las tunas, en las rincones, en el ahorcado, yo soy de Calupá, ¿entendés? No podía decir que no, que no venía, lo más fácil que se dijo que no, siendo yo de acá. Te escuché... Pero no... Yo vine a poner el hombro, como cualquiera que quede al club de su barrio, ¿entendés? Sí, te escuché hablar muy bien de Bolaños, ¿no? Y los últimos, el último partido que tuvo realmente, me imagino que lo habrá afectado muy, y mucho psicológicamente, ¿cómo lo encontraste con respecto a eso, lo que le pasó al último partido que jugó en Tigre? No, a mí con él, con respecto, son cosas, un chico joven que le va a pasar, miles de cosas, pero bueno, depende de él sobreponerse, si no, va a caer en la mediocridad. Cuando nosotros llegamos, a Rubén Bota corría, se la pasaba corriendo para atrás, le dije, bueno, corra más para atrás, y se lo dije a Bolaños, adelante de todo el plantel, que yo tengo la máxima ilusión con él, de que sea el próximo Bota nuestro, pero bueno, vamos a ver en qué contexto, lo podemos poner. Bueno, Pipo, te agradecemos, por supuesto, queremos que te vaya bien, hemos tenido la oportunidad, en la otra etapa que has tenido en Tigre, en dialogar con vos, y realmente, más allá de muchas cosas que se han dicho, yo creo que hoy nos tenemos que poner todos la camiseta de Tigre, y apoyarte, seguir adelante, sabemos, sabemos del cariño. Por lo que vos decís, por lo que vos decís, muchas cosas que se han dicho, el que dijo que yo no dejé entrar el equipo, es todo mentira, yo, ¿te parece que yo tengo autoridad, para decir que el equipo no entra, el segundo tiempo? ¿te parece que yo puedo tener autoridad para decir así? El cónsul dijo que no se podía salir a jugar, que no había seguridad, y eso fue, no fue otra cosa, ¿te arrepentí? PIPO, 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 ni nada, pero te quiero decir, yo me puedo, que vos me digas, PIPO, me voy a poner el 3, poner el 4, poner el 5, que se yo, sacar el rubio, poner el negrito, lo que vos, ahora comerme yo, una cosa que no tengo nada que ver, y que poner el quilombo, fue el del cónsul, que dijo que el equipo no salga a la cancha, y que digan que fui yo, ¿yo qué tengo? ¿yo qué tengo que ver? Yo no tengo nada que ver, yo no, lo mismo que vos en el programa tuyo que tenés, diga, no, mañana la emisión va a estar cerrada, y al lado al dueño te dice, ¿qué es lo que haces de la boca? ¿Estás loco vos que? Sí, 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 te entiendo. ¿Qué es lo que yo ahora? Uno, uno lo tiene claro, pero la radio sigue funcionando, te vas a decir, ¿qué es? Pipo, Pipo, uno lo tiene claro todo esto, ¿no? Uno, no te quería preguntar este tema, no quería tocarlo, porque uno... No, ¿sabés por qué? Porque no tengo nada que ver, ¿entendés? Porque el cónsul fue el que no, no nos dejó salir, porque dijo que no había garantía para, para que salgamos a jugar con la locura que había, con todas las paredes manchadas de sangre, hicieron preguntarle a los pibes si nosotros nos peleamos, o nos quedamos cruzados de brazos mientras ellos se peleaban. O sea, nosotros nos metimos adentro del vestuario y no nos peleamos. ¿Te arrepentí? ¿Qué me va a llamar la atención a mí? Nosotros salimos campeones de Mateo con la rocha, y cuando salió el otro equipo sacaron todo revuelo y tiraban tiros. Yo jugué a la pelota en la aldea del agarrote, en la plombrillo, de pibito. ¿Y a vos te parece que porque cuatro patobicas vengan a ese quilombo, a mí me va a dar miedo que hay un millón de personas que no te pueden hacer nada? Con esto que te quiero decir, ni soy guapo ni nada por decirlo. Sí, sí, se entiende. No me... ¿Entendés? Yo nací... Yo en mi casa tenía bomba y piso de tierra, y tenía el baño del fondo, no tenía papel higiénico, tenía un gancho con papel de diario. Y a vos te parece que a mí me va a asustar que lo de San Pablo haga el lío. Pero no, yo no, en ningún momento salí a decir nada. Bueno, me pareció una boludera, salí a decirle... Esconsum no nos dejó salir. Dijo que no estaban las condiciones para salir. Habló con la policía, todo. Habló con Figueredo, que se hizo el re pelotudo el viejo, con los referíes, y estaban todas las paredes manchadas de sangre. Él dijo, no, salen a jugar. Se acabó, se terminó. Salieron y festejaron. Lo hicieron a propósito, Pipo. Pensando en lo que fue la Comebol y todo lo que pasó, porque ante distintos partidos, distintos equipos, fueron otras las posiciones y demás, ¿no? Bueno, hay tantas cosas hablar también de la Confederación. Pero no... Vos suponés, me echan la culpa a mí. Le echan la culpa a Sergio. Le echan la culpa... No teníamos nada que ver, los jugadores nada que ver. Preguntale a los jugadores, cualquiera, que se te ocurra, si el cuerpo técnico se peleó como ellos, o si no se peleó, ¿entendés? Si nosotros nos quedamos cruzados de brazos, ¿en mí nos metimos? Si teníamos, nos asustamos. Yo cómo le voy a decir, no, no. Cuando el tipo dijo así, que no está en la garantía, no sale a jugar, ¿qué cree que hagamos nosotros? Bueno, está bien, no se juega entonces. Lo lógico, lo normal, hubiese sido, se juega otro día, Tigre no se presentó en segundo tiempo, pero ellos lo tendrían que haber hecho en la federación. Sí. No darle, ya estaba todo preparado, ¿entendés? No nos habían dado en las entradas hasta el último momento. Nos llevaron a entrenar dos horas de donde estábamos. El día el partido, una hora cuarenta, en el micro para hacer quince cuadras. No nos dejaban hacer el calentamiento. Y todo eso lo veían los de la confederación. Vos pensás, Pipo, la distancia y con el tiempo, que algo se podía haber hecho distinto, entendiendo lo que vos explicás, pero que se podía haber hecho algo distinto en ese momento para que el final sea otro? ¿A vos qué se te ocurre? No, no, por eso te pregunto desde la... Con el corazón. Decime vos lo mismo. ¿Qué se te ocurre que se podía haber hecho, por ejemplo? Y no sé, por ahí en un primer momento, aunque uno también reconoce el tema que es Tigre y que no es Boca, por ahí una exposición mediática más fuerte. Pero es algo que te pregunto desde este lado. Yo lo que te pregunto, si vos habiendo estado adentro, pensás que se había podido hacer otra cosa. ¿Y qué podías hacer? No se podía hacer nada. No podíamos hacer nada. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? ¿Qué iba a hacer el club? El club hizo lo que tenía que hacer. Habló con... Estaba el consul ahí, el jefe de seguridad. Se habló con el del conmemor, ese Figueredo. Estaba al referir. Sí, sí. Y hasta ahí llegaba. Y nos agarró, ¿cómo te puedo explicar? Por ahí nos hubiese agarrado ahora, en otro momento. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por ahí hoy capaz que... el club tiene más rodamiento. No sé. Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Estaríamos más preparados, con más experiencia. Sí, sí, se entiende. Y por ahí, hacia ese lado también iba yo. Fui más para la final de la conmemor, y nos vino un dirigente de la... para los que conocen. Sí, una locura. Bueno, Pipo, ya sacando ese tema, ¿tenés ya pensado el equipo que vas a formar para enfrentar a Central? Sí, sí, yo lo tengo, pero primero siempre se lo doy a los jugadores, tanto a los que juegan como a los que no juegan, para que ellos tengan claro que primero le digo a ellos y después se lo digo a la prensa. Bueno... Es una cuestión de respeto. No, totalmente, totalmente. Vos no te podés enterar de otro lo que ellos no te digan a vos. Es una cuestión de respeto a los muchachos. Lo lógico es que primero se lo diga a ellos y después se lo diga a ustedes. Pipo, en la búsqueda del equilibrio, ¿pueden jugar Montillo y Cachete Morales juntos? Puedes jugar Montillo, Cachete, Janzo, pero vos necesitas marcar, tener funcionamiento. Vos podés jugar como quieras. La cuestión es dónde lo jugás, dónde volvés a recuperar. Esa es la cuestión. Sí, se entiende, se entiende. Pero yo te decía más que nada por características si vos lo ves que pueden o es una de las partes que debilitan el sistema defensivo. ¿Pipo? No, te decía hola, sí, te decía si tiene que tener también funciones defensivas, ¿no? Porque si no al tener dos jugadores que son creativos o enganches si te gusta llamarlo, ¿no puede hacer también que se debilite la función defensiva? Sí, viste, qué sé yo, esto es todo de acuerdo con el funcionamiento que tenga el equipo, ¿entendés? Todo depende de cómo rinda el equipo. Jugar juntos puede jugar juntos, ¿no? No podés ponerlos de dos y de seis, pero de volante de generación como no lo vas a poder poner. Si vos podés poner dos que no se la pasan nunca, ¿cómo no vas a poder poner a dos que juegan re bien? Después tenés que tratar de encontrar un equilibrio con los demás como para que si la pierden la podamos recuperar otra vez. Bueno, Pipo, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos, te damos la bienvenida por supuesto, esperemos que tu ciclo sea brillante como fue el anterior en Tigre y que, bueno, que se produzca el milagro. Ojalá, que Dios te oiga y que nos vaya a re que te contra bien para el bien de todo. Un abrazo y nos estaremos bien. Un abrazo, Pipo. Bueno, ha sido Pipo Grosito, el técnico del matador y muchas cosas. Un análisis. Vamos una tanda y cuando volvemos hacemos un resumen y charlamos sobre lo que dijo Néstor Pipo Grosito. Colegio San Marcos Educación Inicial Primaria Básica Secundaria Básica Educación Secundaria Grupo Educativo Geni Abierta la inscripción España 1490 El Talar teléfono 4736-2152-4736-1377 Casa Félix Retenes Rodamientos Rodamientos para máquinas viales Rodamientos a bolilla y rodillos Hipólito Yrigoyen 2341 El Talar teléfono 4736-2200 Artes Gráficas Croquis La imprenta del hincha de Tigre Juan B. Justo 46 B. Car Héctor Azar Siempre junto al Club Atlético Tigre Tigrevisión Edición Digital La web del matador www.tigrevisión.com.ar Trilenium Casino El Mejor Casino del País 4736-7554 Escuchanos en www.open993fm.com.ar Y continuamos con Tigrense Por supuesto Usted se puede comunicar con nosotros a nuestro Facebook Tigrense Club Dejar su mensaje Participa por almuerzo cena para Tigreño Casino y el buzo de Gastón Grusiaga Así es Fede Escribió un montón Se me acaba de colgar la máquina ¿Qué piensa de la palabra grosito? Bueno Lo vi un poquito con las heridas abiertas de lo que pasó en Brasil todavía Yo lo escribí en las redes en las últimas horas Voy contra la marea Apoyo a Pipo Gorosito Yo también Pero no lo digo por una cuestión de índole personal ni por ser una persona que simplemente apueste por Pipo Gorosito por cómo es como entrenador ni mucho menos Pero hubo un debate en las redes sociales en Twitter también sobre lo que fue la campaña de Pipo Gorosito y la cantidad de derrotas que tuvo y muchas de las que tuvo fue cuando Tigre participó de las dos copas internacionales que tuvo Pipo Con un equipo diezmado Con un equipo totalmente diezmado con un plantel muy corto y todo lo que logró con el equipo entero y bien físicamente fue algo bastante bueno con Pérez García con Bota Le Guizamor en un muy buen momento Le Guizamor hoy Federico Santander jugando en Italia y vistiendo la camiseta de la selección de Paraguay es decir antecedentes hay quizás el contexto es totalmente diferente pero uno lo cree lo escucha y es como si estuviera hablando con cualquier otra persona uno no siente que esté hablando para la tribuna ni mucho menos me parece que le va a ser bien a Tigre pase lo que pase en ningún ámbito es igual por eso muchas veces pero es más complicado lo de Tigre porque Caruso Caña Sierra Barrena si o Sierra Barrena no o si Gorocito y son gran parte de la gente que dio lo más importante o parte la más importante de la historia de Tigre o sea internacionalmente te guste o no con Gorocito porque alguien me va a decir la gira del 56 o lo que quieran bueno internacionalmente lo mejor de Tigre fue con Gorocito exactamente totalmente y por otra parte uno sabe porque ha dialogado de récord con él el cariño que le tiene al Tigre desde hace muchos años más allá de que es hincha de San Lorenzo y eso siempre lo ha reconocido pero el cariño que le tiene a Tigre también es cierto que hay una porción de hinchas que no que no lo quieren por lo que dijo en un medio nacional ¿no? y todavía tienen cierto resquemor en ese sentido que me parece muy grande si era hincha de dos clubes exactamente exactamente me parece algo tan menor por las urgencias que tiene Tigre que por lo menos para mí no tiene ningún tipo de análisis no resiste ningún tipo de debate este es el momento en el que todos como dice el mismo Pipo todos tienen que estar unidos hay que ponerse la camiseta de Tigre si gana Pipo y si gana el equipo gana Tigre y el hincha va a estar bien y todos vamos a estar bien por eso hay que apoyarlo hay que apoyarlo si se acuerda que él siempre iba a ver a Tigre ¿no? yo me acerqué apenas empezaba como periodista seguramente haciendo el boletín para prensa en la época de Dani y claro lo encontré a Pipo y Tigre no sé qué raro andaba mal por ahí no me acuerdo ya perdí la noción del tiempo del espacio en qué momento pero Tigre andaba mal yo le pregunté como mucho tiempo como casi siempre en esa época si él es que dirigiría ¿podés dirigir a Tigre? y él contestó no, yo dirijo primero nomás me cayó mal me cayó mal pero claro desde el corazón uno si lo piensa un poquito recién empezaba con la bueno la chapa que tenía y como terminó después dirigiendo River San Lorenzo y demás era una contestación obvia pero a mí me dolió y me queda hasta el día de la fecha bueno hay muchos hinchos que disfrutan era una de las redes sociales que le subieron una foto de Pipo con Junta fíjese quién estaba atrás hace 20 años 22 años me la movió me la movió muy rápido ¿la vio? no, en serio ¿campo? no, mira ahí atrás ¿vió? así que le agradezco a algunos que me han tuiteado y me dijeron mirá dónde qué joven que eras no me cuesta reconocerlo porque tiene el pelo muy negro y bueno ¿qué quiere? siempre fue siempre fue melenudo es Goicochea el que está al lado de Gorosito sí y Daniel Bornoza el que está atrás obviamente ¿no? pero no se usa mal el pelo negro Dani olvídese en la platea de Tigre ¿no? en la platea de Tigre con las viejas cabinas a las espaldas de ellos y bueno Sergio Goicochea y Pipo Gorosito viendo un partido de tenis de Tigre de tenis salió de Tigre y Daniel Bornoza al lado bueno esperemos que que le vaya muy bien por el bien de Tigre por el bien de la institución y demás y uno sueña con tantas cosas ¿no? más allá de que hay que ser realista ya está un poquito convencido Sergio Daniel Pau ya está mejor no pero bueno pero es verdad hay que ser agradecido también en muchas cuestiones hoy Copa Sudamericana final yo lo veo tan pero tan lejano eso en ese presente que vivimos que lo disfrutamos vamos para los 6 años y vos fíjate te hago un paralelismo con lo que vos decías antes cuando vos le hablaste a Pipo Gorosito que está bien por ahí la la pregunta en ese momento en esos principios desde los 2000 o fines del 90 y después dirigió a Chicago por ahí podía bueno por eso por ahí podía haberlo esquivado de otra manera ojalá en un futuro sueño con que Tigre vaya primero y que lo pueda dirigir no, no se veía forma llegar primero en esa época ahí estoy no se veía el presente que estamos disfrutando en ese momento 20 años 25 años atrás aparte uno puede cambiar ¿no? pasaron 20 años ¿no puede cambiar de opinión? sí obviamente y el que no ha cambiado alguna opinión en 20 años da ni miente bueno hay que mirar la política actual y ya está aparte es lógico y razonable que evolucione uno y que cambie para mejor y por la vida también así que me parece una tontería agarrarse esa pequeñez le diría a usted ganó la reserva Fede sí señor segundo triunfo consecutivo primero fue el triunfo en estancia chica sobre gimnasia por dos tantos contra cero luego el triunfo del viernes por la mañana en el predio de Rincón en el predio Nito San Andrés 2 a 1 sobre Banfield los dos goles del equipo dirigido por Juan Carlos Lengio fueron de Ivo Kestler lindos goles sobre todo el primero que una triangulación muy buena pivoteó Juan Román Sarsa pase largo de Lucas Mancilla y definición o mejor dicho pase de 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 Barrios no perdón de Sarsa y bueno habilitación para la llegada de Mancilla luego el pase a Kestler y definición al primer palo lindos goles el segundo fue un poquito más rebuscado pero volvió a convertir Ivo Kestler que venía con una sequía importante que comenzó me acuerdo con dos penales consecutivos cerrados me gusta el perrito Sarsa mucho sí están hablando mucho 17 años va a verlo a Tigre hasta el año pasado estuvo en sexta división fue uno de los jugadores que más goles convirtió en la categoría a pesar de que la sexta división hoy quinta no le fue del todo bien y fue uno de los máximos anotadores en ese entonces se habla muy bien de él le hizo un gol también en los amistosos a River sí ahora lo vamos a repasar en el día de ayer en cuarta división Tigre bueno finalmente ganó por dos tantos contra uno los dos goles de Ivo Kestler el equipo de Juan Carlos Blengio formó con Felipe Zenobio en el arco Pedro Gutiérrez Lautaro Ragido Brian Leiza y Laureano Nutz Ezequiel Medina Agustín Baldi Matías Rivas y Franco Cardoso Juan Román Zarsa a Ivo Kestler quedaron en el banco de suplentes Tomás Matera Ian Mercado Lucas Mancilla y Julián Grossi los cambios Ciro Brites por Zarsa Facundo Costilla por Cardoso y Facundo Giacopusi por Kestler un marcador central por un 9 justo me acordaba lo que decía Pipo Grosito hay que cerrar los partidos y bueno así lo hizo el Chimi el viernes pasado en las posiciones San Lorenzo es el líder con 40 puntos y un partido menos Núlzo Lvois de Rosario 39 Unión de Santa Fe 35 Boca con dos partidos menos 32 River con uno menos 31 Tigre salió de la zona baja de la tabla de posiciones ascendió al puesto 17 con 20 puntos el próximo partido será frente a Rosario Central el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en el predio de Arroyo Seco bueno agradecemos a toda la gente que se ha comunicado con nosotros Sebastián de Tigre Agustín Tessone Miguel Ángel Blanco Victoria Analia Roduelo Pedro Daniel Campos Gustavo Adolfo Tortosa Lucas Villafañez Rodríguez Maximiliano Aldeco Sebastián Ríos Juan Macione Alicia Provera a Nico de Tigre Alejandro Pereira José Antonio Trindade bueno a todos a Raúl Marcillese Marcilese a Lucas Pereira a mucha gente que se ha comunicado que bueno da su apoyo a Pipo Gorositos otros que tienen opiniones diferentes pero le agradecemos a todos lamentablemente por cuestiones de tiempo no los podemos leer tuvimos jornada amistosa ayer contra River N6 a la cuarta división perdió por dos tantos contra uno el gol lo hizo Juan Román Cersa la quinta empató dos a dos goles de Román Uga Riza y Ramiro Juárez la sexta cayó por tres tantos contra uno gol de Mateo Cáceres la séptima ganó uno a cero gol de Gonzalo Solís la octava empató cero a cero y la novena cayó por tres tantos contra cero recordemos que a partir de la semana que viene seguirán las pruebas para formar parte de las divisiones inferiores todos aquellos que se quieran acercar al predio del patronato de la infancia solo para chicos con el pase en su poder con el pase en su poder significa que hayan jugado en clubes de AFA exactamente el 18 de febrero para las categorías 2004 y 2005 19 de febrero para la categoría 2003 el 20 para la categoría 2002 el 21 para la categoría 2001 y el 22 de febrero para las categorías 1999 y 2000 tenemos que decir también que se sorteó el fixture del próximo torneo de la Superliga en divisiones inferiores que comenzará el 16 de marzo Tigre ocupará la zona B con el mismo formato del semestre pasado Tigre debutará nada más y nada menos que contra River en las categorías más grandes como visitante en la segunda recibirá Atlético Tucumán la tercera frente a Banfield cuarta contra Independiente quinta frente a Vélez sexta ante San Martín de San Juan como visitante siempre hablando de las categorías más grandes en séptima será local frente a Newell's la octava será fecha intersonal frente a Defensa y Justicia la novena contra Estudiantes décima frente a Talleres un décima frente a Patronato de Paraná duodécima frente a San Lorenzo y décimo tercera y última frente a Unión de Santa Fe por último quería decir y destacar que se sorteó o mejor dicho está confirmado el día en el que Tigre va a formar parte de la Copa Argentina hablamos de los 32 avos de final se medirá frente a Estudiantes de Caseros el jueves 28 de Febrero con horario a confirmar la cancha de Arsenal de Sarandí de Arsenal tanda vamos con Quiquín y volvemos para el Sierra colegio San Marco educación inicial primaria básica secundaria básica educación secundaria grupo educativo gen abierta la inscripción España 1490 el talar teléfono 4736 2152 4736 1377 Casa Félix retenes rodamientos rodamientos para máquinas viales rodamientos a bolilla y rodillos Hipólito Yrigoyen 2341 el talar teléfono 4736 2200 artes gráficas croquis la imprenta del hincha de Tigre Juan B. Justo 46 Becker Héctor Azar siempre junto al Club Atlético Tigre Tigrevisión edición digital la web del matador www.tigrevisión.com.ar Trilenium Casino el mejor casino del país 4736 7554 escuchanos en www.open993fm.com.ar Fede un sintético paso por Estirense sí va a ser sintético porque es cortito lo que tenemos primero tenemos que decir que el domingo bueno Matías Pérez García fue titular en Cúcuta en el encuentro válido por la cuarta fecha del fútbol colombiano Cúcuta Deportivo venció de visitante 2 a 1 a 11 caldas en Manizales y es el líder del torneo en Colombia Matías Pérez García es titular indiscutido por lo menos en este comienzo de certamen en el torneo colombiano por la vigésima fecha en Croacia volvió a jugar Ramón Mieres jugó 22 minutos en el Istra en el NK Istra perdió 1 a 0 finalmente ante el Dinamo Zagreb donde no fue convocado Matías Carracedo que pasó a préstamo al equipo del conjunto capitalino en esta liga hay una diferencia tremenda entre Dinamo Zagreb y los demás van 20 fechas hay 14 puntos de diferencia y perdió tan solo un partido en estas 20 jornadas el Dinamo Zagreb NK Istra que es equipo propiedad de Alavés de España sigue en zona de promoción todavía no puede salir de esa zona y bueno va a jugar el próximo domingo bueno el día de Copa Argentina tenemos el sorteo del buzo de Gastón Gruciaga del buzo de Gastón Gruciaga hay que ver la hora si hay que ver la hora hay que ver a qué hora se juega si no es el 28 se sordera el fin de semana el jueves siguiente siguiente así que estábamos viendo esas fechas lo último lo último terna arbitral el árbitro Hernán Mastrángelo el asistente 1 Diego Berlota el asistente 2 Gerardo Carretero ¿qué partido esperás Fede? partido muy cerrado con pocas situaciones de gol hasta aburrido podría decir pero gana Tigre 1 a 0 picante pabón no no si averigueme qué compañía tiene el pipo de celular porque es Sando es Sando como la que tiene Movicon nada más que eso por eso por eso no lo podía atender ay Mariano escúcheme una cosa yo quiero ganar quiero ganar y quiero que nos escuchen a través de FM La Barca 81.3 escuche de vuelta el domingo que viene 16.45 16.50 ya estamos arrancando para una nueva transmisión y me está devolviendo el ánimo así que si llegamos a ganar en Rosario acá vengo el jueves ¿qué? viene pero sabe complicado subí corriendo la calera vuelve vuelve picada hablando lo escuché a picada vuelve bueno esperemos que sí nos vemos Dani nos vemos nos vamos será hasta el próximo jueves Dios mediante bueno el día de San Valentín le quiero mandar un saludo especial a mi esposa muy bien ah perdón déjeme hacer una social un saludo para Sergio hincha de Tigre está a media cuadra en mi casa trabajando en una remisería nos escucha todos los jueves así que un saludo un abrazo para él bueno un abrazo para todos y esperemos que traigamos los tres puntos de Rosario para soñar y reventar el coliseo contra patronato y que podamos tener esperanza y con dignidad llegar al final nos vamos muchas gracias chau que quiten gracias gracias a todos por estar con nosotros hasta el próximo jueves a las 20 horas la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar